¿Qué es la toma? ¿Qué es la toma? La toma, da la bienvenida a las ideas de cada uno y una de ustedes para que formemos un equipo y cumplamos con sus expectativas. O hagamos algo, entretenerlos al menos. Bueno gente, dicho esto entramos nuevamente al mundo heavy de la toma y para este recorrido, yo, Juanita, los conduciré a este chorro de información. Y yo, Orbex, me encargaré de que no giren la mirada hacia otros programas y que se queden con nosotros en este viaje. ¿Y qué mejor para un buen viaje que un buen medio de transporte? ¿Qué tal una bicicleta bien áspera? ¡Vean esto! BMX BMX, pequeñas siglas que expresan mucho más que solo tres letras. Nace para satisfacer los deseos de aquellos jóvenes que intentan imitar a los campeones de motocross. Pero como para hablar de deportes, música o arte no debemos mostrarlo por el lado de la historia, decidimos buscar a alguien que lo practicara y pudiera contarnos más a fondo de qué se trata este deporte y su pasión por él. Fue así como encontramos a Sebastián, un biker elite profesional en la modalidad de carreras en el circuito de tierra. Mi nombre es Juan Sebastián García Angulo. Empecé a los 11 años. Tienen las especificaciones como que el marco es en aluminio. Para mi categoría se necesitan también que el timón sea bastante resistente. Las bielas son resistentes también y livianas. Son bicicletas que se caracterizan porque el precio es muy poco. Está desde la categoría infantil. De ahí en adelante sigue Junior. De ahí en adelante sigue también Elite. A nivel de Estados Unidos Elite ya se divide. Ya no es Elite. Viene siendo Elite, Pro y WA Pro. Estas son carreras. Aquí la verdad muchos tienen estilo, pero la verdad es que primero lleguen a América. Absolutamente a todos, así seamos Elite o seamos novatos, la primera salida ya en el partidor da un nivel tenaz. Da náuseas, da ganas ir al baño, da de todo. Así como Sebastián, Robinson también se gana la vida trabajando para conseguir los implementos para su mejor amiga, la bici. Aunque aquí en Colombia no hay mucho apoyo, el BMX modalidad freestyle aprovecha cuando hay eventos para mostrar su talento y su forma de desenvolverse en la pista. Y aunque lleva ocho años practicando este deporte, sabe que aún le falta mucho para llegar a cumplir su más grande meta como lo es ser uno de los mejores en su estilo. Robinson, deja muy claro a todas las personas que tengan las ganas de practicar este deporte que lo hagan con pasión y disciplina. A lo bien orden, qué bacano, no son los BMX, no son los pelados. Lo hagan con la camiseta a los olímpicos. Se pagaron su pasaje a punta de empanadas. Eso sí es Colombia, guerrera. Triste, pero cierto. Pero ¿sabes yo qué haría? Daría más apoyo. Como lo que hicieron unos parcerios en el Ibagué Ciudad Rock, evento al que yo asistí, donde me tatuaron, me metí al pogo, me cascaron y me volvieron para Bogotá a seguirme cascando en el Habla Rock Festival. Pero antes de ver esta crónica, vamos a un corte de comerciales y volvemos con ustedes. Aquí, en la toma. Bueno, el Festival Ibagué Ciudad Rock es un espacio que ya lleva una década para el rock and roll ibaguereño. Es muy importante que se den estos espacios. Yo sé, ha sido un esfuerzo muy titánico el que han hecho los organizadores para que este festival se mantenga y solamente depende de nosotros, los ibaguereños y los polimenses, que estos espacios tan chéveres para el rock and roll no se mueran. Pues la verdad, excelente. Tenemos mucha expectativa, puesto que yo llevo cinco años acá, en este negocio. Cada año vienen ustedes por acá. Pero la verdad, este año es algo como más notorio, más elegante. Pues no, pues más que bajando el festival con todas las manos del Ludo y las bandas bajanas que van a venir. Bandas venezolanas, ¿no? Y una de España. Bajando. Y pues apoyar la cultura. Muy bien. Estamos aquí, vamos. Segundo día y no me tiras, vamos con toda la energía. Vamos a tatuarnos. ¿Cómo ha estado el festival? No, no chivas. Los espacios hacen que la gente se una más. La gente se deje llevar todo lo que les gusta y compartan. Compartan un espacio para ellos mismos. Este es un mercado para ellos. ¿Esto va para la toma? Esto va para la toma y para un proyecto independiente. El Tolimá tiene rock, el rock tiene festival. A ver, estoy triunfando. ¿Qué tal? Muy tesos, ¿no? Yo sinceramente soy de las personas que piensan que la música, sea el género que sea, es un lenguaje universal que hace que se conecten todos los sentidos. ¿Les oyen mucho, cierto? No, qué va. Ahí está bien. ¿Qué tal de donde fuera, soya? Ni siquiera podrías presentar la siguiente crónica. ¿A que sí? Gente de la toma. A continuación, una crónica de lo más estilizada y llena de color en la piel. ¡Ruédela! 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 Bueno, mi nombre es Giovanni Segura, más conocido como Groner Relate. El tiempo que llevo pintando body, dos años y medio más o menos, así en total como graffiti, toda la clase de arte gráfico, cuatro años, casi cinco. Y yo lo tomé como un hobby, digámoslo así. Nunca pensé que se me volviera algo en serio en la vida y pues ahora lo estoy tomando como una cultura más. Pinto lo que es aerógrafo o pincel, pintura, o sea, pincel directamente en la piel, con los dedos, con las uñas, con todo lo que encuentre. Normalmente pongo una base para que a la modelo no le afecte. De resto todo es manual. Me gusta trabajar así, como a pulso. Y, o sea, como pueden ver, digamos, con los dedos, pinta, no importa. La idea es darle como textura a las cosas, que se note lo que estoy haciendo. Pueden encontrar en Facebook como Groner Relatos 1 o Groner Relatos 2. O si no, Ideas Groner, ahí está en el fanpage toda la clase de trabajos que he hecho. O en la página de internet como IdeasGroner.com. O si no, trabajo con una agencia que se llama Apolo, también me pueden buscar como Apolo. Y ahí me encuentran fácil, ahí la dirijo. Es como una manera de poder ayudar a los artistas que no han podido, no han hecho las cosas, no por talento, sino porque no tienen el medio. Ahí me pueden encontrar fácil. Demostrar que no solamente las artes que uno ve casualmente, como el graffiti, como la música, el breakdance, o en sí el hip-hop, como yo me base. Sí, porque esto no es solamente de esa cultura, esto es de muchas culturas. Por eso yo la voy tanto con la gente que es descomplicada, que tiene su toque alternativo, como el parcero que nos está acompañando en el día de hoy acá en La Toma. Su nombre es Jairo Ampudia, un maravilloso ilustrador y gran artista visual. En el medio es más conocido por su seudónimo, Jairo. Jairo, bienvenido al programa La Toma. Hola Juanita, ¿cómo vas? Bueno Jairo, para los que estamos interesados, digamos, en tu arte y para los que no, que te quieren conocer, y también para las otras personas que, digamos, conozcan tu arte, queremos saber qué es lo que te influye a ti y qué fue lo que a ti te hizo entrar a ese mundo de la ilustración. Ok, pues digamos que a pesar de haber dibujado, haber visto muchos programas de anime, pues lo que casi todo ilustrador hace, yo nunca lo tuve como un plan, sino fue algo que fue llegando paulatinamente. Como que no estaba preparado, sino que las cosas se fueron dando, y pues ya hace como tres años fue como que lo decidí, que ya iba a ser lo que me gustaba. Como quien dice, naciste para ser ilustrador, eso es lo que te apasiona. Y bueno, hablando de eso, cuando tú pintas alguno de tus cuadros, sea en cualquier sustrato, sea un papel, una pared, lo que sea, o sea, ¿qué es lo que a ti te inspira y qué es lo que tratas de comunicar en uno de tus cuadros? Ok, pues digamos que yo digo que es como por etapas. En esta etapa en la que estoy ahora, trato mucho tabús, temas de sexualidad, y creo que sobre todo por lo que leo y he visto este año, he tenido mucha influencia de escritores de hace mucho tiempo, el marqués de Sade, Schott Palaniut. Entonces yo creo que uno cuando ilustra, más que inspirarse, es tomar la información que uno recibe y ponerla, y dar su punto de vista. Es lo que para mí es espinación. Digamos, hay gente que está interesada en ilustrar, ¿qué le dirías a la gente que está interesada, un consejo, miren, métanse a Bacanes a este mundo así, ¿qué le dirías a ellos? Primero, que hay que tener mucha cultura, o sea, hay que saber de todo, hay que leer de todo, ver muchas imágenes. Y segundo, no cerrarse a un tema, no cerrarse, sino explorar muchas, muchas áreas, y ver como, qué es lo que tú puedes aportar que sea diferente, y darle con muchas fuerzas, ¿no? No rendirse porque hay que trabajar mucho para llegar a un buen nivel. Ok, bueno, tú sabes que, y más que tú estás metido en este mundo del arte, que cada persona es un mundo diferente, ¿no? Cada persona tiene una historia distinta que contar. ¿Alguna vez, digamos, hubo un suceso, sea gracioso, o que te haya marcado, que lo hayas querido plasmar en un cuadro, o que lo hayas plasmado en un cuadro? Sí, claro. De hecho, uno de los primeros acercamientos, por ejemplo, con acrílico, fue porque yo montaba bicicleta, y tuve como un golpe en la cara, me caí, me golpeé en la cara, y creí que era una imagen impactante, y que como pintura se podría ver bien por la forma en como aplico el acrílico. Y ahí fue cuando empecé y me empezó a gustar mucho. Bueno, ya que hablas, digamos, como de ese impacto y lo que te marcó, digamos, en ese accidente, ¿cuáles son los artistas que a ti te influyeron? Bueno, me influye un resto, Jenny Sable, Jerón Lagarrí, Tomer Hanukkah, James Jim, básicamente esos, que son como contemporáneos, pero pues también uno tiene algo de historia del arte, Van Gogh, muchos, tiene que haber mucha referencia. Ok, bueno, tú ya, o sea, ya estás volando acá en este campo de la ilustración, aunque yo sé que eso es un proceso, ¿no? Sí, claro. ¿Hay algún trabajo que tú estés realizando, alguna exposición, de pronto alguna persona que esté interesada en ver tu arte? Sí, este año me he enfocado mucho en el arte precolombino, y uno de los resultados de una gran investigación es un cómic que estoy haciendo, que es, bueno, en realidad, ¿qué hice? Y que es acerca del fin del mundo, donde, como yo lo veo, es el resultado de casi toda la vida. O sea, como que todo el tiempo que yo he grabado leyendo, viendo películas y dibujando, el resultado final es el cómic, porque he tomado todo eso que he hecho y lo he puesto en un material final. ¿Cuál es el nombre del cómic y dónde lo pueden conseguir las personas? El cómic se llama Back Toon, el principio del fin. El lanzamiento del cómic es el 1 de diciembre en Canterbury Café, al frente de Cine Colombia, de Plaza Las Américas. Bueno, lo pueden conseguir ese día del evento, y después de eso tenemos nueve tiendas donde se puede conseguir. Ok, Jairo, y para finalizar, digamos los que están interesados también en tu arte, y más que estamos siglo XXI, mundo virtual, ¿tienes algún correo o algo que les puedas decir a ellos? Pues, un contacto es el Flickr, en Flickr me pueden buscar como Jotampudia, y ahí está, es fácil, te encontré. Jairo, muchísimas gracias por venir acá al programa La Toma, y espero que les haya gustado esta entrevista. No olviden ver las ilustraciones de este gran artista, y nos seguiremos viendo acá en el programa La Toma. Bueno, y no solamente a Jairo, sino a todos los artistas e ilustradores que nos brindan un espacio para poder integrarnos y discutir de diferentes puntos de vista, aunque algunos elementos estatales no les gusten. Y esos puntos de vista de los que tú hablas, no solamente la da la gente joven, sino gente llena de vida, de buena vibra, pero sobre todo, de mucho talento. Los invitamos ahora a que vean la siguiente crónica que demuestra que para ser alternativo, no hay que ser joven. No tendría por qué ser distinto que para cualquier otra persona. La música, como todas las expresiones acústicas, básicamente es alimento escritorio. Nunca lo he tomado como medio de vida, sin embargo es de lo que he vivido siempre. Es más bien vida interior de unidad gruesa. Yo nací en Hunja. Mi nombre es una herencia, una herencia de familia, varias generaciones con el nombre Feliciano. A mí me correspondió ser José Feliciano. ¡Gracias! 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 La música, como todas las expresiones artísticas, básicamente es alimento espiritual. ¡Hasta la música, como todas las expresiones artísticas, básicamente es alimento espiritual. ¡Gracias! 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 que hacer música es un viaje, yo empiezo a tocar y estoy en otra dimensión, estoy en otra dimensión…konto calma. ¡Gracias! Bueno, ¿y por qué no nos tomamos una pausa? Ya regresamos aquí en la toma. Así como la música es un arte, nos comunica y hace que nos unamos, existen variaciones del mismo arte que hace sobresalir nuestros más profundos sentimientos y que de una u otra manera nos libera. Lo más teso de todo es que el cuerpo comienza a comunicarse con lo que existe a su alrededor y lo que no tampoco. Como cuando te dejas llevar por la música y bailas. Ya sé, ¿has visto los parches que se reúnen en los parques con telas colgadas de los árboles, clavas coloridas y esferas que ruedan por su cuerpo? La verdad sí he visto gente así. Me imagino los colores, los implementos, los personajes, porque a mí me suena más a circo. Pero yo te tengo una pregunta. ¿En este circo hay animales? Eso es lo más severo de todos. No existe el maltrato animal. El espectáculo lo dan las personas del mismo circo y no bestias que maltratan animales. Para eso veamos la siguiente pregunta. Danzas multicolores pasan por los entusiastas ojos, seduciendo sus oídos con música de carnaval. La función acaba de comenzar. ¿Pero qué hay detrás de este espectáculo tan lleno de colores y sonidos? ¿Cómo se ensambla tal muestra de talento mezclada con fantasía? Estuvimos visitando el Circo Ciudad para saber por qué se forma un circo y qué piensan, sienten y viven sus principales protagonistas. Los artistas que llenan de vida y de sonrisas la pista de la misteriosa carpa de colores. Hola, yo soy Rafael Peralta. Llevo, no sé, 24, 25 años trabajando en el mundo del espectáculo. Empecé unas de dos décadas en el mundo con el circo. Estuve con este proyecto, ya perdí la cuenta, pero posiblemente unos 6 o 7 años, ya no sé. Nosotros no utilizamos animales en la escena por una razón, sobre todo por una razón. Es carísimo. A mí me encantaría tener una cuadra de caballos, por ejemplo. No estoy en contra de los circos con animales. Estoy absolutamente en contra del maltrato animal. Pero no únicamente en los circos, en cualquier otro espacio. Quien sea un perro guardián o un perro de vigilancia o una mascota que tienes en la casa. Si lo tratas mal, pues... La vida del artista de circo se define en el momento en el que pisan la pista. ¿Por qué han dejado hogares, carreras y, por qué no, otros sueños para poner todo su empeño en ese sueño que quería su prioridad en adelante? El entretenimiento de familias enteras. Es el caso de Stephanie, quien vino desde México buscando un nuevo horizonte en las artes circenses. Yo entré a la escuela de circo en México hace cuatro años, soy primera generación, terminé, trabajé y ahorré y me vine a Colombia a conocer, a trabajar y a disfrutar. Cómo puedes expresar tú mismo lo que sientes, no tanto para gustar, sino para expresar y hacerle sentir lo que tú sientes dentro de algo corporal, expresarlo con un esfuerzo, con una precisión. El circo es más que un espacio para liberar adrenalina. En el circo, los artistas se desprenden de todo prejuicio y dan rienda suelta a su talento, a su fantasía de divertir a los demás. Pero es que el circo es más que una compañía de artistas, músicos y actores. Es una familia. Día a día llegan a darlo todos juntos, no solo en el show, sino en los ensayos que harán de ese show. Algo inolvidable para los asistentes y para ellos mismos. El poder expresarte libremente, sea de la manera que sea, definitivamente es muy bacano, porque no necesitas de un solo estado de ánimo como estar feliz. Puedes estar ebrio, despechado, alegre, triste y hasta depresivo. Depresivo te vas a poner cuando te cuente que esta joda, digo, esta toma ha llegado a su fin. Bueno, igual se debería venir, pero bueno, gente de la toma, no importa. Qué calambre me da despedirme de ustedes, pero les agradezco su total apoyo. Les mando un choque de puños de la buena a todos ustedes por su atención, por esa buena energía que nos proyectaron. Agradeciendo también a CEAR, Centro de Estudios Artísticos y Técnicos, donde nos ofrecen carreras como diseño gráfico, publicidad, diseño de interiores y diseño de modas. Si lo pueden ubicar en la página de Twitter, arroa CEAR o en la página web www.cear.edu.com Agradecemos a todas las personas que colaboraron con esto, que nos ayudaron en las crónicas, nos prestaron su tiempo y que hicieron que esto fuera posible. Agradecemos su atención, su tiempo, pero sobre todo, su buena energía. Chao. La Toma, un programa no apto para mentes intolerantes. ¡Amistad! ¡Nuestra amistad! Hola, 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 hola. ¡Ruera! Yo no entiendo cómo es el guión que... Juanita, los que... Paras que... Paras por... Paras por... Paras por... Paras por... Paras por... Paras por encima de otra voz. ¿No, cual es? Un poquito... ¿No, cual es?